Voltear un hockey. El día de hoy estamos grabando cosas. Oye, Lesslie, ¿es cierto que eres clonada? ¿Es cierto que eres un clon? Que no sé. Te descubrimos. Ay, no es cierto, no mientas. Oigan, miren, empezamos la tarde con un regalito. ¿También tienes el tuyo? Ok, vamos a ver qué es este. ¿Tú qué es comida? Comida, chocolate. Ok. Que la vida es sucesiva. Baby, here we go. El día de hoy estamos grabando cosas increíbles, ¿verdad, hermano mío? Sí. ¿Estás emocionada? Sí. Oye. ¡Ey, Llorona todos! Estamos despiertos desde muy temprano grabando algo para ustedes, ¿verdad? Súper secreto. ¿Cuándo sale? Ok, el día de hoy estoy cocinando unos deliciosos hot cakes. Vamos a ponerlos aquí. Que no sean tan gordos los hot cakes. Porque si no, ¿qué te digo? Ok, ahora viene la parte más divertida de esto. Ahí está. Voltear un hot cake. Perdíamos los vuelos por culpa de Karen y Lesslie. Fui puntual. No hay nadie en la habitación. Ya casi tenemos que abordar. No, no. 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 No, no.